Bienvenidos amigos, esto es México Lindo y Querido y me encuentro en la exposición de Dinosaurios Animatronics en el Parque Naucali y para todos aquellos padres que no tengan que hacer con sus hijos en estas vacaciones les recomendamos que vengan a este lugar, está en el Parque Naucali como ya les había comentado y vamos a ver que tan reales se ven estos dinosaurios así que acompáñenme en este recorrido por la exhibición de Dinosaurios Animatronics En Dinosaurios Animatronics vivirás una expedición hacia un mundo perdido te maravillarás con la evolución de la vida a través de la espectacular exhibición Dinosaurios Animatronics además de asombrosos fósiles y atractivos vestigios que reconstruyen los momentos más increíbles de la historia del planeta Tierra seres que reviven de la extinción gracias a la tecnología animatrónica todos montados y ambientados en atractivas escenografías que evocan el paisaje mesozoico y que te transportarán al pasado del planeta Tierra está dividido como por eras, los metros cuadrados primero entras a un museo, ¿le puedes explicar a la gente cómo es? sí, muy bien, primero está el museo donde encontramos réplicas de fósiles y dinosaurios en miniatura a continuación vamos a viajar en el tiempo, en una máquina del tiempo para conocer los dinosaurios como en realidad existieron, como lo estamos observando ahorita en más de 2.000 metros cuadrados de exhibición, el visitante se encontrará cara a cara con 24 dinosaurios de tamaño real destacando entre ellos el famoso y gigantesco Tiranosaurus rex de 13 metros de largo y 6 metros de alto estamos en la zona más peligrosa de la exhibición donde encontramos al animal más grande que existió en el planeta y al carnívoro más poderoso que existió y entonces ahorita vamos a la parte de animales submarinos sí, vamos a ver a los dinosaurios marinos y después vamos a viajar a otra era ya más actual que es la era de hielo otras atracciones son la zona de excavaciones, el cine 3D, entre otras México lindo y querido recomienda este paseo para niños entre 4 y 12 años de edad aunque es un paseo para toda la familia ok, hablaste del precio, dinos cuál es el precio para adultos, cuál es el precio para niños el precio del boleto es de 90 pesos por adulto y 70 pesos por niño ok, y dónde están ubicados para que la gente sepa que los venga a ver estamos en el parque Naucali por la entrada, bueno en la parte del estacionamiento de parte del periférico ok, muy cerca de Plaza Satélite, ahí está el parque Naucali y ahí se ve, inmediatamente se ven las carpas porque es un espacio muy grande, ¿en qué horarios están abiertos? estamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, a las 8 de la noche se cierra la taquilla y se espera hasta que termine el recorrido ¿y hasta cuándo están? estamos tentativamente hasta 29 de agosto ok, ¿tienen redes sociales o algo así para que la gente tenga más? sí, estamos como Dinosaurios Animatronics en Facebook, ahí pueden hacer las preguntas y dudas que tengan y se les contesta al momento perfecto pues como se dieron cuenta el recorrido está muy entretenido, muy muy pero muy entretenido los más chiquitos se pueden dar cuenta del tamaño real que tenían estas bestias que alguna vez habitaron la tierra y pues vengan con la familia y disfrútenlo, está en el parque Naucali por otro lado síganos en nuestras redes sociales que es Facebook, es México Lindo y Querido Twitter es arroba descubre México YouTube es México Lindo y Querido TV y esto fue una cápsula de vacaciones de México Lindo y Querido ¡Adiós!